Ineter informa de monitoreo a disturbio atmosférico en el Océano Atlántico al 22 de septiembre de 2022. Ineter nos informa que el fenómeno meteorológico que se desarrolla en el Océano Atlántico se localiza en este momento a aproximadamente 1.980 kilómetros al este de Nicaragua y se desplaza hacia el oeste-noreste aproximadamente a unos 22 kilómetros por hora hacia el Mar Caribe, donde se mantienen las condiciones favorables para que se fortalezca a depresión tropical en los próximos días con posibilidades de evolucionar a categoría de huracán. Con la información disponible hasta este momento, se espera que para la noche del domingo 25 o el lunes 26 de septiembre, este fenómeno se localice en un punto entre el noreste de Nicaragua, Cabo Gracias a Dios, y la isla de Jamaica con posible rumbo hacia la península de Yucatán. De cumplirse esta posible trayectoria, se espera que a partir del domingo 25 de septiembre, se observe un mayor incremento en la ocurrencia de lluvias en las regiones del Pacífico Noreste de Nicaragua y el Caribe. Para el día de mañana tendremos información más precisa sobre su posible trayectoria en la medida que avance hacia el Mar Caribe. En Crónica TN8, Luis Palacios